Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. Señores, bienvenidos. Un gusto recibirlos. Comienza esta edición central de Salto Visión, miércoles 19 de diciembre. Como siempre, la información se hace presente durante los próximos minutos en estas pantallas. Canal 8, Televisor Asalto Grande y Canal 5 de Cablevisión Salto. Bienvenidos. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Luis, un placer saludarte, como siempre, como todos los mediodías. Aquí estamos para compartir mucha información. Simplemente, y hablar del plano deportivo. ¿Qué hay en el deporte como para ir adelantándole? Se realizó el sorteo en la capital del país de la Copa Nacional de Selecciones en materia del interior. Una sede que funciona en Montevideo. Una sede interior, pero que funciona en Montevideo. Una amplia cobertura televisiva. Sí, así que, bueno, se conocen ya los rivales de Salto en materia del torneo que va a comenzar el 12 de enero. Y la primera fecha va a tener el partido entre Salto Capital y Salto Lía de Norte. Bueno, muy bien. Lo vamos a ampliar en minutos y también estos temas. Presenta Marcel Burgos Calzados. Inseguridad. Una nutrida presencia de autoridades y representantes de diferentes fuerzas vivas del departamento participaron de la reunión convocada por el Centro Comercial y la Asociación de Profesionales de la Comunicación para abordar las situaciones de violencia que se siguen generando en el medio. Un frontal ataque a la venta de estupefacientes es una de las medidas que se ha planteado. Las mandalas. Es el nombre del barrio que se ha formado y en donde seis familias recibieron las llaves de su vivienda en el marco del plan Juntos. Las mismas están ubicadas en la zona del barrio Gratone y son aproximadamente 40 las personas que se han beneficiado. Vivir sin miedo. Finalmente se logró con creces el objetivo planteado desde el sector del senador Jorge Larrañaga en cuanto a promover una campaña de recolección de firmas que permitirá habilitar un previsito en la próxima instancia electoral. Desde Salto se destacó la adhesión de los ciudadanos de todos los sectores políticos que con su firma permitieron llegar al objetivo. Deportes se realizó el sorteo correspondiente del torneo de selecciones de OFI que comienza en enero. Salto Capital ante Liga Agraria se habrán de enfrentar en la primera fecha de dicho torneo. Presentó Marcel Burgos Calzados Bueno, muy bien. Ayer lo comentábamos. En la noche de ayer se concretó la reunión convocada por el Centro Comercial e Industrial de Salto. También la Asociación de Profesionales de la Comunicación estuvo en lo que fue la organización previa y la invitación que se hizo llegar a las diferentes instituciones sociales del medio, como así también a los diferentes actores políticos. Se desarrolló con una nutrida participación. Allí estamos viendo parte de lo que fue la concurrencia en la noche de ayer. Básicamente se elaboró tras la reunión un documento en donde se expresa, entre otros conceptos, que se buscó una actualización de información sobre la inseguridad en el departamento, teniendo en cuenta los sucesos delictivos violentos que se están registrando nuevamente aquí en Salto. Se contó con la participación de autoridades legislativas a nivel nacional, electas como representantes de Salto, de la Intendencia, de la Junta Departamental, de Prefectura, de Asociaciones de Profesionales Universitarios, de Instituciones Educativas, de Organizaciones Civiles, Instituciones de Servicio, Empresarios y Particulares que están interesados en esta problemática. Tras un importante intercambio de opiniones, dice la declaración que se emitió al final, se resolvió crear un movimiento fuerte sobre los temas que existen en coincidencia. En ese sentido se habla de tratar de buscar las soluciones necesarias para bajar los delitos, atacar la comercialización de estupefacientes, especialmente pasta base, trabajar en la reinserción de los privados de libertad, prevención en la drogadicción y tratamiento de quienes son consumidores de alucinógenos. También se analizaron aspectos referentes a la legislación vigente y al nuevo Código del Proceso Penal y a la necesidad de disponer de más fiscalías, de preparar y respaldar a los funcionarios policiales, disponer de mayor cantidad de cámaras de seguridad y capacitar al personal para su utilización, entre otros temas. Sobre el final, el documento indica que se acordó formar una comisión coordinadora de pocos miembros para hacer un seguimiento de esos temas y mantener en las próximas horas reuniones con las autoridades del Comando de Jefatura de Policía que no estaban en salto y por lo tanto no pudieron asistir a esta reunión. Atilio Minervine por el Centro Comercial y Juan José Díaz como presidente de APC firman esta declaración y también allí se da cuenta de los pasos que se habrán de seguir en las próximas horas y en lo que tiene que ver básicamente con esta reunión que se habrá de mantener con el Comando de Jefatura cuando esté disponible aquí en Salto. Esto fue anoche, repetimos en el Centro Comercial e Industrial de Salto el tema de la inseguridad preocupa y mucho a las autoridades, a las instituciones y también representantes políticos del departamento que de alguna manera van a estar trabajando más profundamente en este tema aportando ideas y aportando alguna solución. Vamos a seguir en el tema seguridad, la situación que se generó el pasado fin de semana en Costanera Norte, los desmanes que allí ocurrieron. Bueno, fue consultado sobre el tema el Intendente de Salto. Indicó que la instalación de la Guardia Republicana en forma permanente aquí en Salto permitirá que varios puntos de la ciudad puedan contar con más presencia policial, entre ellos la Costanera Norte. Sobre el particular esto decía. Yo creo que ahí va a ser clave, va a ser fundamental la firma del convenio entre la Comisión Técnica Mixta y el Ministerio del Interior para la ubicación permanente de la Guardia Republicana, una sede permanente republicana en Salto. Nosotros estamos muy expectantes a que la sede comience a funcionar, que se incorporen los nuevos integrantes de la Guardia Republicana y ahí, bueno, hacer un trabajo conjunto entre la Intendencia, la Jefatura, la Republicana, con una presencia fuerte, una presencia marcada de la Republicana junto con la Intendencia para poder no solo evitar ese tipo de situaciones en la costa, sino en otras zonas de la ciudad, sobre todo en fechas como esta y los fines de semana. ¿Cuántos funcionarios esperan aquí en Salto de la Republicana? Nosotros tenemos, por lo menos, el compromiso asumido por el Ministerio del Interior, era una primera etapa entre 80 y 100 efectivos de la Guardia Republicana, así que, bueno, con mucha expectativa de que esto se concreta en pocos días, porque, bueno, creo que la ciudad lo necesita, la población lo está reclamando. Nosotros hemos hecho también nuestra cuota aparte, hemos hecho nuestras gestiones, hemos reiteradamente marcado desde hace, por lo menos, dos años y medio la necesidad que tiene Salto de la Republicana, una sede permanente, se dio este paso importantísimo. Bueno, ahora creo que lo que todos estamos esperando es la llegada de, tenemos la sede de los efectivos, los nuevos efectivos de la Republicana en Salto. Otros temas. Seis familias recibieron las llaves de sus viviendas, que se construyeron en el marco del plan Juntos. Estas viviendas están ubicadas en la zona del barrio Gratone. Son familias que, de alguna manera, tenían una precariedad en cuanto a la vivienda, en cuanto a su casa, de barrios que estaban instalados en barrios como, por ejemplo, Caballero, Malvacio, Barrio Parque, La Tablada, el Cerro y el Asentamiento Esperanza. Ahora están disfrutando de su nueva vivienda. Ayer se hizo la entrega, en este caso, el encargado del área social del plan Juntos, que estaba allí presente y con él conversamos. Bueno, para nosotros es importantísimo porque implica, por un lado, la culminación de un proceso muy lindo de trabajo y, obviamente, el acceso a la vivienda de seis familias, que pueden pasar las fiestas con un techo digno, de una casa con un baño, donde los gurises pueden disfrutar. Y, a su vez, también tiene una trascendencia a nivel nacional porque, en esta semana, el plan Juntos está entregando 130 viviendas en todo el país, en 14 departamentos, lo cual también nos motiva a seguir en el camino de trabajo conjunto con la gente, en lo que implica la mejora de una situación fundamental, que es el acceso a la vivienda. Y, con eso, obviamente, el trabajo en otras perspectivas, que tienen que ver con el acceso a la educación, la cultura, a la construcción de un barrio, en este caso, en particular, el barrio de los Mandalas, como lo denominan los propios vecinos. Entonces, felices nosotros y felices los vecinos también. ¿Cuál es el vínculo que tiene la familia con la casa que se le entrega, en este caso? ¿Cómo es el acuerdo? Bueno, el acuerdo es que el plan Juntos viene a solucionar un problema histórico, en este caso, que es el acceso a la vivienda a los sectores más pobres. El acuerdo con las familias tiene que ver con el trabajo voluntario que ellos hacen, son más de 2.000 horas promedio que cada familia pone en las casas. Pero, a su vez, hay un acuerdo que tiene que ver con la convivencia, con el respeto, con la forma en cómo tratar a los demás vecinos, con el cuidado en el uso de la vivienda y, sin duda, con un componente de convivencia familiar que, para nosotros, es fundamental. Los equipos nuestros trabajan en la parte de obra, pero también trabajan a nivel social. Todos estos componentes, que son los que nosotros entendemos, le dan sostenibilidad a este tipo de procesos. La casa en sí, no deja de ser una casa linda, bonita, digna, pero, claramente, el componente que hace a la convivencia, sobre todo que los burices, que puedan tener la oportunidad de vivir en una casa de este tipo, puedan también tener un futuro distinto. ¿Estos proyectos para casas de esta índole aquí en Saldo? Sí, hay. Nosotros hace muy poco cerramos 20 viviendas en el barrio Malvacio. Con estas que estamos cerrando ahora son 26 en esta segunda parte del año. Y estamos abriendo un grupo de trabajo nuevo, que son 20 familias, en el barrio Andresito. Bien, Gladys Fernández y Gloria Torres son dos de las familias, dos de las beneficiarias de estas viviendas, algunas de ellas jefas de hogar. Bueno, se mostraron muy emocionadas y satisfechas por el proceso y, por supuesto, de acceder a esta vivienda allí en el barrio Gratone. Muy contenta, estoy emocionada con todos los grupos que nos apoyó. Puedo agradecer a los grupos Plan Junto, la cooperativa Naranjita, está, bueno, todo un grupo que me apoyó en sentido, ¿no? Estoy muy emocionada y muchas felicidades para todos y todas mis compañeras. No tengo palabras para decir gracias. ¿Cómo fue el trabajo que hicieron en la casa? Bueno, trabajamos en construcción dos años. Y, bueno, se fue trabajando día a día. Aprendimos muchas cosas porque yo cuando comencé no sabía ni agarrar una pala. Todos los días veníamos y aprendíamos cosas, como en construcción, hasta hacer bolseado en las paredes que no sabíamos ni hacerlo, lo aprendimos. Yo estoy muy contenta de todo lo que aprendimos nosotros y nuestras compañeras. Agradezco a todos. No sé, no tengo palabras para decir gracias. ¿Cómo se conforman sus familias? Somos yo, mi esposo y ocho hijos. Sí. ¿De qué edad? ¿Son todos chicos? Bueno, tengo los mellizos que son de ocho y después de ahí una escalera para arriba. Sí, ocho, doce, diecisiete, diecinueve, veinte, todo seguidito. ¿Son unos cuantos? Son unos cuantos. ¿Y la llave al momento de recibir la llave? ¿La firma del acuerdo? ¿Cuál fue su sensación? Sí, muy emocionada. Estoy muy contenta. No tengo palabras para decir gracias. Estoy muy feliz, me siento muy feliz, muy agradecida. Es algo inolvidable, ¿no? Una cosa que está algo un día marcado para mi vida, así como el nacimiento de mis hijos, ¿no? Es algo inolvidable, ¿no? Bueno, mucho trabajo para, en definitiva, el objetivo de la casa, ¿no? El objetivo de la casa, sí, tenés que, se pone mucha garra, mucho empeño, pero al final es algo gratificante, ¿no? Es algo muy gratificante. ¿Sensaciones del momento de firmar el acuerdo? Sí, sí, estaba muy nerviosa, pero bien, ahí, le pusimos para adelante. ¿Cómo se compone su familia? Tengo cuatro hijos, el más grande es mayor, tuvo un accidente, está en Chilla Rueda, pero bien, ahí, llevándola, ahora de aquí para adelante, es otra etapa, nos tenemos que poner otra meta, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos la casa, ya ahora tenemos que pensar, ¿no? Es algo que tenemos que poner, digo, metas, ¿no? Encima, terminó como una etapa, ahora comienza otra etapa y, bueno, íbamos a seguir para adelante. Hacemos la pausa primera de esta edición informativa. En minutos regresamos, hay mucho más del ámbito local para compartir con ustedes. Gracias. 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 ¡Está pronta la comida! Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hace tu pedido al 473-44888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Mariana te acompaña en Soriano. Se le suma Natalia en Maldonado, junto con Patricia en Flores y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Vestite bien. Vení al Ofertón Sport. Encontrarás el mejor precio y calidad. Gran variedad en ropa para niños, damas y caballeros. Todo en ropa interior. Buzos, jeans, pantalones, calzados y mucho más. Aceptamos todas las tarjetas, débito, crédito y mides. Visitanos Uruguay 936. El Ofertón Sport. En Armería Hunter. Tenemos todo para caza, pesca y camping. Ahora también anexamos toda la indumentaria mulita. Hunter. Como siempre, te espera con las mejores marcas. Visitanos en nuestra nueva dirección de Blandengues 301. Esquina Agraciada. Hunter. Aventureros por Naturaleza. La Intendencia de Salto informa que se encuentra vigente el Plan de Refinanciación de Adeudos para Contribución Inmobiliaria Urbana y Tasa de Tributos Departamentales. Con descuentos y facilidades en la financiación de los pagos. El plazo es hasta el 10 de febrero de 2019. Hay importantes beneficios para buenos pagadores. Los interesados deben pasar por oficinas centrales de la Intendencia de Salto. Juan Carlos Gómez 32, de lunes a viernes de 8 y 15 a 15 y 15 horas. Colegio Iriseo Vaz Ferreira. Con visión de futuro. Papá Noel. Ay, no. Debe ser Gaspar viendo las ofertas de Castro. Ofertas de fiesta en Castro. Hasta el 10 de enero, precios increíbles, irrepetibles. Cerámica para exterior HD. Primera calidad, 6 dólares con 60 al metro cuadrado. Porcelanato esmaltado, primera calidad. 9 dólares con 90 al metro cuadrado. Estoy escribiendo la cartita. ¿Cómo haces, Castro? Castro, cerámicas y equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Claldi. Visítanos en Brasil 1825 y conoce nuestros precios incomparables. Medio de paleta y medio de queso sandwichero, 145 pesos. Queso magro, 250 pesos. Queso muzarella y dambo, 183 pesos. Claldi. Todo en Fiambrería. Es hora de renovar tu hogar para estas fiestas. Acuarios presenta su nuevo sabor pomelo con menta. Cuando las pruebes vas a sentir... ¿Que está bueno no ser perfecto? No. Ah. Vas a sentir un intenso sabor a frutas y extractos naturales y cero calorías. Porque Acuarios tiene que hacerte sentir eso. Sabor. Acuarios. Volvamos a hablar de sabor. ¿Te gustaría ganarte este auto cero kilómetro? Ajuspensal cumple 72 aniversario y lo festeja con un gran premio. Un Suzuki Alto cero kilómetro. Comprá tu bono colaborador y llévate dos números por solo 100 pesos. El sorteo se realizará con la lotería de fin de año. Te lo podés ganar por solo 100 pesos. ¿Qué estás esperando? En Magnum recibimos nueva partida de botes de aluminio importados directo de Brasil. Más de 10 modelos a elección de 350 a 6 metros de eselora. Cómodos, livianos, ágiles, seguros, sin mantenimiento. Ideales para la pesca y salidas de aventura. Venga a Magnum y salga navegando con su nuevo bote de aluminio en la esquina de Brasil y Asencio. Bueno, se ha informado que la empresa Vicio comenzó con los trabajos de colocación de la carpeta asfáltica en la avenida Apolón. Desde la avenida Rodó hasta la ruta 3, la inversión ronda los 40 millones de pesos. Después de todo un año en donde la intendencia estuvo trabajando en la avenida Apolón, básicamente ensanchando la avenida y trabajando en la base de la avenida Apolón, ahora comenzamos finalmente con la colocación de la carpeta asfáltica. La empresa Vicio, a partir del día de hoy, va a estar colocando carpeta asfáltica en este tramo que va desde Apolón y Avenida Rodó hasta Apolón y la ruta nacional número 3. Es un tramo de 5 kilómetros, 300 metros. Es una inversión de 40 millones de pesos en carpeta asfáltica. Es una obra importantísima, es una obra clave que va a permitir, además, a la producción del departamento en causarla, que va a posibilitar también a los salteños una vía de circulación rápida para poder cruzar de este a oeste la ciudad de Salto. Se va a estar trabajando, en el caso de la empresa Vicio, va a estar trabajando hasta el día 20, en la medida en que a partir de ese día comienza la licencia de la construcción. Luego, a partir del 15 de enero, cuando se levante la licencia de la construcción, se continuará con este trabajo. Y bueno, de esta manera estamos cumpliendo con un compromiso asumido. Es una obra que nosotros apostábamos muchísimo. Y bueno, aquí, a la vista de todos los salteños, está esta inversión, está esta obra de infraestructura. Va a generar, naturalmente, algún inconveniente en los próximos días a todo el tránsito de la zona, pero bueno, vale la pena este trabajo que se está haciendo y destacar la coordinación entre la Intendencia de Salto y empresas privadas, sobre todo empresas locales, para la ejecución de esta obra tan esperada por todos. Nos vamos al ámbito político, pues, la campaña Vivir Sin Miedo logró el objetivo de alcanzar el número de firmas necesarios para habilitar un plebiscito en la próxima elección. En este caso, la campaña se llevó adelante por el impulso de Alianza Nacional y del senador Larrañaga. Aquí, la lista 180 trabajó y mucho en el tema. Se mostró su satisfacción por el hecho de superar con creces el mínimo requerido en cuanto al número de firmas y el trabajo realizado a lo largo de este tiempo. Pablo Williams, el dirigente de la lista 180, con él hablamos. Primero que nada, es un reconocimiento por parte de la gente de que la propuesta era buena, de que la gente considera que es una propuesta viable y que se cree que es una solución a todos los problemas de seguridad que estamos teniendo. De parte nuestra, que estábamos convencidos de que en realidad la propuesta era una propuesta muy sólida, que aportaba mucho, es la confirmación de que estábamos orientados y que trabajábamos por el buen camino. Bien, de acuerdo al número de firmas, obviamente que no solamente militantes del Partido Nacional apoyaron la iniciativa, ¿no? No, eso fue algo que se vio a lo largo de toda la campaña y nos comentaban también en otros departamentos de que en realidad se atrima a firmar todo el mundo. Como dijo Jorge al comienzo de la campaña, en realidad una vez presentado el proyecto, mucha gente y muchas agrupaciones se apoderaron de él en el sentido de que como solución era buena y decidieron acompañarlo. El hecho de que se hayan juntado las firmas ahora va a obligar también a muchos actores políticos que hasta ahora no se habían pronunciado al respecto a definirse para ver si acompañan o no después en la elección de octubre. Bueno, en varias ocasiones escuchamos a militantes y dirigentes y autoridades del Frente Amplio incluso, bueno, de alguna manera denostar esta propuesta y esta iniciativa del senador Larrañaga. Yo creo que a muchas propuestas buenas que se han hecho, el gobierno ha hecho oídos sordos. No sé si por un tema de no llevar adelante propuestas que no fueran de ellos, ideología política o como quieran llamarlo. En este caso, Jorge tuvo una muy buena idea desde el punto de vista de seguridad, tuvo el coraje de llevarla adelante porque vamos a no engañarnos, estaba la posibilidad de no llegar a juntar las firmas. Creo que la respuesta de la gente en muchos casos hizo abrir el ojo a varios actores políticos sobre lo que era la gente que estaba percibiendo con respecto al tema de seguridad, que no era la idea esa de sensación térmica de riesgo que se decía sino que era real lo que se estaba viviendo y que la gente lo haya acompañado de esta manera. Fíjense que a varios meses de terminar el plazo para juntar las firmas estamos por arriba de las 100.000 más de las que se necesitan para promover el plebiscito. Un número exacto acá en Salto no te sé decir. Nosotros por las cuentas nuestras asumimos que de Salto se mandaron aproximadamente 20.000 firmas entre lo que juntó el Partido Colorado y las agrupaciones de alianza del Partido Nacional, más las colaboraciones que tuvimos de algunos actores políticos de otras agrupaciones. Muy bien. Y de aquí en adelante, ¿cuáles son los pasos que se van a dar en este sentido? En febrero se entregan a la Corte Electoral, la Corte Electoral hará la validación y a partir del mes de enero ya se va a empezar a trabajar en la campaña porque ahora como uruguayo vos tenés que informarte y tenés que empezar a tomar una opción, hayas firmado o no, de si vas a acompañar o no. Entonces se va a empezar a trabajar en ese sentido. Bien, estamos a pocos días de las fiestas tradicionales y esto genera por supuesto un movimiento comercial importante. En este caso, para sus clientes, Super Salto tiene una serie de promociones, propuestas, descuentos, en fin, horarios especiales de atención. Los detalles los aportó Gonzalo Vicio. Venimos con varias cosas, varios proyectos, cosas nuevas, un poco de precios que después van a salir en la propaganda y eso. Tenemos, por ejemplo, le doy algunos tips para que tengan alguna idea. La Pepsi de dos litros y medio, de dos litros y medio a 79 pesos, la verdad que es un precio muy bueno. También tenemos la NYX de dos litros y medio por funda a 58 pesos los dos litros y medio. También estamos con promociones de sándwiches, también estamos con promociones de pan, paleta y queso. Es un clásico en Super Salto. Hoy estamos trabajando con toda la línea Bordenave, así que bueno, son fiambres de primera calidad. La verdad que la gente de Bordenave nos apoyó y la verdad que agradecerle a Bordenave también. Y bueno, tenemos a 315 pesos, 315 pesos, un kilo de pan de sándwiches, más medio de paleta Bordenave, más medio de queso sándwichero. La verdad que son ofertas muy buenas. Después tenemos, por supuesto, sidra, precios de funda de sidra. Estamos con el cordero. Los corderos llegan fresquitos, si Dios quiere, mañana ya llegan los corderos a Salto. Entre miércoles y jueves le pedimos que sean lo más fresquito posible, por eso vamos a traerlos justo sobre la fecha. El precio del cordero va a andar en el eje de los 179 pesos. Va a ser un precio bastante, bastante bueno. Estamos también con los lechones, unos lechones espectaculares. Alrededor de 239 pesos los lechones, o sea que vamos a estar con precios muy buenos. El helado Crufi de 5 litros a 399 pesos, o sea que vamos a venir con muchas ofertas, que la idea es que vengan y que las busquen porque van a haber ofertas de todo tipo y tamaño. Abrimos este domingo, este domingo y el siguiente abrimos, el domingo 23 y el domingo 30. Estamos abriendo al público. Obviamente tenemos horario de apertura, no de cierre. Calculamos estar hasta las 10, 11 de la noche. Esa es la idea más o menos a estar. Y bueno, esperándolos porque la verdad que aprovechan porque vienen promociones muy fuertes y por supuesto, muy feliz Navidad y muy feliz año en familia. Muy bien señores, tiempo de hacer los adelantos respectivos para el segmento deportivo. Sí, además Luis, hay que pasar otro gol en materia del fútbol europeo, del salteño Vincent Cavani, por la Copa de Francia. La verdad que un golazo lo vamos a estar compartiendo en el segmento deportivo. Muy bien, hacemos la pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 9 dólares, Grez Maderado Español Primera calidad, 11 dólares con 90 el metro cuadrado. Estoy escribiendo la cartita ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos Hay un Castro cerca de tu casa Si piensa en frenos, piense en MAC Si piensa en embriagues, piense en MAC MAC Frenos La casa del freno en salto Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba Línea gratuita por el 0800 0800-8505 De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 Sábados por la mañana Compartí el sabor de la Navidad con una Coca-Cola Compartí tu toque especial Compartí la magia Compartí con los que hacen la Navidad especial Tu Coca-Cola sin azúcar de 3 litros a tan solo 115 pesos En Magnum recibimos nueva partida de botes de aluminio importados directo de Brasil Más de 10 modelos a elección de 350 a 6 metros de eselora cómodos, livianos, ágiles, seguros sin mantenimiento ideales para la pesca y salidas de aventura Venga a Magnum y salga navegando con su nuevo bote de aluminio en la esquina de Brasil y Asensio Otra de las tantas cosas que podés hacer en Red Pagos En Red Pagos podés retirar efectivo cada vez que lo necesites de cualquiera de estas instituciones BBVA, Banco República, HSBC Itaú, Santander y Scotia Bank ¿Y sabés por qué ahora es tan fácil? Porque siempre hay un Red Pagos cerca Red Pagos, más cerca Está pronta la comida Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana Hace tu pedido al 473-44888 o visitanos en Brasil 855 Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas Termina el año y vamos a hacer de este diciembre un diciembre gigante Todo Divino con 36,06% de descuento y descuentos únicos para los más chiquitos Por ejemplo Flex Chair para niños 1.250 pesos Piscina de 4.678 litros 3.790 pesos Colchón una plaza sueño celeste 2.990 pesos O llévate el combo gigante Colchón celeste más box 3.990 pesos Pagando con tarjetas de Scotia Bank tenés hasta 12 y 24 cuotas sin recargo Diciembre gigante en todas las casas divino del Uruguay Inadi Computación para niños Adolescentes y adultos En todos nuestros cursos obtenés tu diploma con validez nacional y además disponemos de una computadora por alumno Inscripciones abiertas Artigas 827 Teléfono 473-316-09 Vestite bien Vení al Ofertón Sport Encontrarás el mejor precio y calidad Gran variedad de ropa para niños Damas y caballeros Todo en ropa interior Busos, jeans, pantalones Calzados y mucho más Aceptamos todas las tarjetas Débito, crédito y mides Visitanos Uruguay 936 El Ofertón Sport Acuarius presenta su nuevo sabor pomelo con menta Cuando la pruebes vas a sentir ¿Que está bueno no ser perfecto? No Ah Vas a sentir un intenso sabor a frutas y extractos naturales y cero calorías Porque Acuarius tiene que hacerte sentir eso Sabor Acuarius Volvamos a hablar de sabor RedMovil te ofrece todo en cámaras de seguridad Kit 4 cámaras Full HD 2.0 megapíxel Con instalación incluida y un año de garantía 14.990 pesos Que lo podés hacer en 10 cuotas de 1.650 pesos con Visa O 6 cuotas de 2.750 pesos con todas las tarjetas RedMovil Telecomunicaciones Uruguay 1652 Y Uruguay 672 Local 4 Especialistas en Tecnología Mecánica Total Reparación y mantenimiento automotriz Servicio y lubricación Escaneo electrónico y diagnóstico Mantenimiento y reparación integral Limpieza de inyectores Lavado de motor Limpieza de tapizados Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Bolivia 1977 Salto Con trabajo, cuidado y amor Los pequeños productores uruguayos Desarrollan grandes pasiones Y en Pronto Estamos felices de apoyarlos Y de acercarte su talento Porque si sos cliente de Pronto Este fin de año Podés ganar canastas Con 19 productos artesanales Elaborados especialmente para vos y tu familia Por productores de todo el país Pronto Un millón de sueños nos impulsan Alejandra te acompaña en Artigas Se le suma a Ana Gloria que lo hace en Salto Junto con Margarita en Canelones Y Ana Laura en Colonia Todas unidas a Marita Que te acompaña en Florida Somos más de 1500 personas en todo el país Unidas para acompañarte donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red de servicio de acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento y experiencia local Señores abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión Mucho para compartir Anoche reunión Mejor dicho durante toda la jornada de ayer Reunión en Montevideo A propósito de la OFI Para el sorteo del Fictus De la Copa Nacional Que va a comenzar en enero Y ya está el Fictus justamente confeccionado Y la suerte para los equipos De la Liga Grade Y también a nivel de Salto Capital Mucho para compartir Y por supuesto todo lo que pasó Ayer en OFI Regalamos nosotros En OFI Encontrás la mayor variedad de regalos en tecnología Juguetería y librería Con descuentos increíbles Ah, y regalamos 30 televisores Sí, 30 Porque continuamos festejando nuestros 60 años Participa automáticamente con todas tus compras Y no pierdas la doble chance Con tu OFI Señores, les decimos que el dirigente de la Liga Y también de Club Ceibal Hablamos de Javier Dacol Junto con el tesorero Eduardo Mazarin Estuvieron allí En Montevideo En la sede de la OFI En la organización del fútbol del interior En la capital del país Para lo que fue una reunión de congreso Además El sorteo del Fictus Y por supuesto el lanzamiento En horas de la noche En la capital del país A propósito de una nueva edición De la Copa Nacional de Selecciones Que va a comenzar El 12 de enero Muchos temas para tratar A propósito en el congreso Y ni hablar Lo que fue la firma del acuerdo Para la transmisión Del torneo De selecciones a nivel de mayores El torneo que se podrá ver A través de la pantalla De Tenfield En este caso seguramente BTV Para las transmisiones de los partidos Y bueno Hay que ver como se confecciona Todo este calendario Además el acuerdo Fue firmado por 4 años En este caso por la empresa Tenfield Y también con la OFI Y bueno Seguramente las ligas Van a recibir un dinero A propósito De lo que van a hacer Cada una de las transmisiones Pero bueno La firma fue por 4 años Seguramente hay detalles Para que se van a ir ajustando Pero lo cierto es que Se van a televisar Los partidos Seguramente lo más Atractivo Por aquí Por el litoral Pasa en lo que será El clásico más añejo Que tiene el fútbol Del interior Entre Salto y Paisandú Un Salto y Paisandú Que en primera instancia Se va a jugar En Paisandú Para los intereses salteños Se va a jugar Factiblemente Allí en el estadio Municipal Mientras que A mitad de semana Va a ser la revancha Se va a jugar Dentro del calendario Obviamente De la fase de grupos Aquí en nuestra ciudad Pero unos cuantos detalles Que seguramente Van a ser proporcionados Por parte De Javier Dacol Y también el tesorero Eduardo Masalino A propósito De todos los arreglos Que se realizaron Ayer En la capital del país A propósito Del lanzamiento De una nueva edición De la Copa Nacional De Selecciones de Goffi A propósito El fixture Esta es la suerte Para los equipos salteños Hablando de La selección De Salto Capital Y también La selección De la Liga Agraria Los equipos dirigidos Técnicamente Por Jorge Nogoa Y también por Richard Usuka Vamos a compartir Las placas A propósito De lo que es La primera rueda Partidos de ida En este caso La primera fecha Se va a jugar El 12 de enero Salto Liga Agraria Seguramente En el estadio Juan José Bispo Mari Va a enfrentar A Salto Capital Mientras que Soriano Interior Se va a medir Ante Río Negro Capital Libre Paisandú En la primera fecha En la segunda fecha Que se va a disputar El miércoles 16 de enero Río Negro Va a enfrentar A Salto Liga Agraria Y también Soriano Ante Paisandú Y va a tener libre Salto Capital El equipo que dirige Técnicamente Jorge Nogoa Esto en cuanto A la segunda fecha La tercera fecha Tendrá los partidos Se va a jugar El sábado 19 de enero Salto Liga Agraria Ante Soriano Paisandú Va a ir ante Salto En el clásico Más añejo Del fútbol Del interior Libre Río Negro Mientras que La cuarta fecha Se va a jugar El miércoles 23 de enero Salto Capital Será local En el Dickinson Ante Río Negro Mientras que Paisandú Será local Ante la selección De Salto Liga Agraria Libre Tendrá la selección De Soriano Y la última fecha De la primera rueda Tendrá los partidos Entre Salto Capital El Soriano El sábado 26 de enero En el Estadio Dickinson Y también Río Negro Va a medirse Ante Paisandú Libre Tendrá La Liga Agraria Río Negro Paisandú seguramente En el Parque Liebig De la ciudad de Freyventus La capital De Río Negro Pero esos son Todos los partidos Que conforman La primera rueda A nivel De la OFI El sorteo Se realizó En la jornada De ayer En la capital Del país Hablamos ahora De futsal Porque se terminó El año Hace una pausa Lo que es el torneo Salteño Para retomar Justamente la actividad En el mes De febrero 2019 Repasamos resultados De la última fecha De esta parte Del año Hay que hablar De un empate 5 a 5 Entre Tigre Y Chaná Ferrocarril Que le ganó Almagro Por 12 goles Contra 7 Universitario Que hizo lo propio Ante GNM 5 Por 9 a 5 Florida Que le ganó Ase igual Por 10 a 7 En la A Lidera Chaná Con 14 unidades Ferrocarril Tiene 13 Almagro 12 Tigre 11 Y la U10 Las posiciones Más importantes Mientras que En la divisional B Hay que hablar De una victoria De Saladero Ante el conjunto De Dublín Central Por 9 a 7 La de Salto Grande Ante Juventus Por 6 a 5 Bojanes Ante Nacional Que igualaron 6 goles por bando Mientras que Progreso le ganó Sudamérica 11 a 5 Indú A Parque Solari 9 a 8 Y también La victoria De Salto Roin 7 a 4 Sobre el conjunto De Arsenal Saladero Lidera Con 18 unidades La primera divisional B Lo sigue Salto Grande Con 18 Bojanes Con 15 Y Progreso Con 13 Sudamérica Con 12 Nacional Con 11 Las posiciones Más importantes En cuanto a lo que es El Futsala Que hace una pausa Y retona a su actividad Desde comienzos Del mes de febrero Seguramente a través De la pantalla De Cable Visión Salto Con las transmisiones En vivo Y en directo Los sábados Por la noche Hablamos ahora Del fútbol Internacional Y hablamos de otro gol De Einson Cavani En este caso Por la Copa Francia La victoria 2 a 1 Del conjunto De Paris Saint-Cermain Un gol de El Salteño Tras lo que fue La asistencia perfecta Del argentino Ángel Di María Copa de Francia Victoria Del Paris Saint-Cermain 2 a 1 Allí está La notable Definición Por parte Del salteño Cavani Allí la celebración De Mbappé Cómodamente Instalado En el banco De suplentes Allí el toque La asistencia Por parte Del argentino Di María Y la vaselina Por parte De Einson Cavani Para establecer El 1 a 0 Muy rápido A los 40 minutos Debo decir De la primera parte Para abrir el camino Y la victoria En el partido de día En este caso Del Paris Saint-Cermain Ante conjunto De Orleans En la Copa de Francia Y en cuanto al básquetbol Anoche Victoria nuevamente De Nacional 81 puntos Contra 68 Sobre Ferrocarril Nacional que gana La serie Final 2 a 0 El próximo viernes Van a jugar En Nacional El tercer partido Y una victoria Del conjunto Tricolor Lo hará Bueno Campeón nuevamente Del básquetbol salteño A nivel de primera De la división Hay que recordar Que Nacional Es el vigente Bicampeón Del básquetbol local Y bueno Obtendría su triple corona El próximo viernes Seguramente se va a preparar Una fiesta importante Si uno analiza la serie Bueno Es obviamente Claro favorito El conjunto Tricolor Más allá del plantel Pero la forma En que ha jugado O que se ha disputado Esta serie Bueno Factiblemente Lo tenga la Nacional Coronándose El próximo viernes En caso de una victoria De ferrocarril La serie se va A un cuarto partido Ferrocarril otra vez Obligado a ganar Y si la serie Se va a un 2 a 2 Bueno Todo se decidirá En un quinto partido Que también tendrá A Nacional Como local Para definir Lo que es El certamen De primera división A nivel local Por aquí cerramos El espacio deportivo Tras la pausa Hay más información Para compartir Aquí en Salto Visión Empezá hoy A cambiar tu vida Visítanos Y viví una experiencia Diferente Power Gym Un lugar Donde no importa Tu edad Si sos hombre O mujer Un lugar A tu medida Tu lugar Power Gym ¿Te gustaría ganarte Este auto Cero kilómetro? Ajust pensá El cumple 72 aniversario Y lo festeja Con un gran premio Un Suzuki alto Cero kilómetro Comprá tu bono colaborador Y llévate Dos números Por solo 100 pesos El sorteo Se realizará Con la lotería De fin de año Te lo podés ganar Por solo 100 pesos ¿Qué estás esperando? Red Móvil Te ofrece Todo en cámaras De seguridad Kit 4 cámaras Full HD 2.0 megapíxel Con instalación Incluida Y un año De garantía 14.990 pesos Que lo podés hacer En 10 cuotas De 1.650 pesos Con Visa O 6 cuotas De 2.750 pesos Con todas las tarjetas Red Móvil Telecomunicaciones Uruguay 1652 Y Uruguay 672 Local 4 Especialistas En tecnología María te acompaña En Montevideo Junto con Liliana En Paisandú Sumada a Estela Que lo hace En San José Todas unidas A Emiliano Que te acompaña En 33 Somos más De 1500 personas En todo el país Unidas Para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red De servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local Otra de las tantas cosas Que podés hacer En Red Pagos Ahora en Red Pagos Podés hacer Depósitos en efectivo En tus cuentas O en las de terceros Es muy fácil Venís a la hora Que te quede mejor A un Red Pagos Y depositás En cualquiera De estas instituciones Bandes BBVA Banco República HSBC Itaú Santander Y Scotia Bank Es tan simple Como seguir los pasos Que te indica tu cajero ¿Y sabes cuál es la gran ventaja? Que siempre tenés Un Red Pagos cerca Red Pagos Más cerca Acuarios presenta su nuevo sabor pomelo con menta Cuando las pruebes ¿Que está bueno no ser perfecto? No Vas a sentir un intenso sabor a frutas Y extractos naturales Y cero calorías Porque Acuarios tiene que hacerte sentir eso Sabor Acuarios Volvamos a hablar de sabor La naturaleza La naturaleza es sabia Creó a los seres vivos Como parte de un ecosistema equilibrado Pero nuestro mundo Está dañado Y muchos animales Se convierten en plagas Transmitiendo enfermedades Y contaminando nuestros ambientes Desde 1981 Nos especializamos en la prevención Y control de plagas Somos profesionales Al servicio de hogares Y empresas del Uruguay La certificación en gestión ambiental ISO 14001 Avala nuestro cometido IGIES Por salud ambiental La Intendencia de Salto Informa que se encuentra vigente El plan de refinanciación de adeudos Para contribución inmobiliaria urbana Y tasa de tributos departamentales Con descuentos y facilidades En la financiación de los pagos El plazo es hasta el 10 de febrero de 2019 Hay importantes beneficios Para buenos pagadores Los interesados Deben pasar por oficinas centrales De la Intendencia de Salto Juan Carlos Gómez 32 De lunes a viernes de 8 y 15 A 15 y 15 horas Es hora de renovar tu hogar Para estas fiestas Aprovechando estas ofertas Del Ignor Hogar Comedor Harry De madera maciza Con mesa y 6 sillas tapizadas A solo 589 dólares Cristalero Natura También en madera maciza Con 6 puertas Y 3 cajones A solo 412 dólares Click Norgar En diciembre Con todo lo que buscas Y más Bueno, una importante reunión Mantuvo en la mañana de hoy La CODETRIBA Nos referimos a la Comisión Departamental De Tenencia Responsable y Bienestar Animal Fue presidida por el Subsecretario del Ministerio de Salud Pública El doctor Jorge Quien vamos a estar Ampliando sobre lo que fue Precisamente la tarea Cumplida por la Comisión Básicamente De alguna manera Generando Y coordinando Los pasos que se van a seguir Con respecto a toda esta situación Sanitaria del Departamento Por el tema Leishmaniasis Pero puntualmente Se lo consultó Al subsecretario Quien Sobre el estado sanitario De la niña Que fue afectada Por esta enfermedad Sigue su control médico Aquí en Salto Y además también Con respecto Fue consultado Con respecto A los canes positivos Que en algunos casos Los dueños De esos canes No los entregan Para hacer la eutanasia Correspondiente Hay algunos casos Que incluso están En la justicia Bueno Se indicó Que a través De una resolución Judicial De una solicitud Judicial Se podrá ingresar A las viviendas Para retirar Esos canes Esto dijo Quian Hace unos minutos Nada más Yo estuve hablando Con los médicos Del hospital Pere Rosel Donde se hizo El diagnóstico Y donde se hizo El tratamiento Fue el doctor Álvaro Galeana En su sala De infeccios Del hospital Pere Rosel Que hizo el tratamiento Se hizo una primera Serie de tratamiento Con un medicamento Que se llama Fotericina B Ahora se va a hacer Otra serie Que se va a hacer Aquí en Salto Y de lo que se sabe Una vez tratado No queda ninguna secuela Y la evolución Va a ser Una niña normal Eso por un lado Por el otro lado Estuvimos discutiendo Con el presidente De la comisión De tenencia responsable Y bienestar animal Y con el gerente Con Alberto Castelar Y con el compañero Pinto Que estaba por aquí Nosotros hicimos Una consulta Con Con el fiscal General de la nación Y nos transmitió La responsabilidad A nosotros ¿Qué quiere decir esto? Tanto a nivel Del ministerio de salud Que es policía sanitaria Y a nivel De la cotriba Como El ministerio de salud Integral a cotriba Tenemos autorización Para tomar Las determinaciones Que creamos necesarias Con esos animales Y Lo único Que tenemos que tener En caso de que Se opongan Es una autorización Judicial Para entrar al domicilio A retirar esos animales Así que creo que Vamos a tener Que poner en marcha Esos mecanismos Porque nos decía El fiscal Jorge Díaz Que no depende Tanto de ellos Del poder judicial O de los fiscales Sino que depende De la policía sanitaria Que está autorizada A realizar Estas acciones Muy bien Y continuando Con otros temas Hace días atrás Hubo el soldado Roberto Castro De 22 años Del batallón Ituzangó De infantería Número 7 Rescató De las aguas Del río Uruguay A una señora Que intentó Quitarse la vida Bueno Estaba allí En el lugar La rescató Y así contó El hecho en sí Estábamos En el puerto Sentado en una plaza Que se encuentra La plaza Italia Estábamos sentado Yo Con otro compañero Y De repente Aparece la mujer Venía mal Llorando Y Lo que hice yo Fue Controlarla A la señora Por las dudas Que Fue Hacer algo Y en ese momento La señora Sigue caminando Derecho Hacia el río Yo lo que Atiné fue Hacerme El El tonto Haciendo que me llamaban Para acercarme Al lado de ella Por el motivo Que se Se tiraba Aguajo Y Justamente Voy llegando Y la señora Se empieza a descalzar Sacarse la Mochila Y se lanza Ahí Como se lanzó Yo atiné A Bajar rápido Donde estaba la montaña Allí Del puerto Y Fue rápido El instante Que se tiró Y yo Atiné También saqué la ropa Lo más rápido posible Y me tiré Y Ahí la sacó Y Me tiré Y ahí como pude La saqué La tuve que agarrar De atrás Porque Si me agarraba adelante No íbamos a embullir Los dos Usted tenía Un entrenamiento Previo Con respecto al salvataje No, no, no Nunca tuve Fue a coraje Si, coraje En ese momento No pensé Pensé Sancarla Muy bien Muy valiente La acción Entonces De este funcionario Del ejército nacional Allí en la zona de Costanera La zona portuaria Más concretamente Ahora vamos A la información económica Así cotizan Las principales monedas En este caso El dólar Compra 31.50 A la venta 32.90 El peso argentino 56 centésimos Y 1.16 El real 7.67 Y 8.67 Mientras que el euro Cotiza A 36.50 A la compra Y 38.20 A la venta En cuanto al estado Todo el tiempo Bueno, 27 27 es la máxima Prevista para hoy Persiste La posibilidad De algunas precipitaciones Aisladas Incluso persisten Hasta el viernes Aproximadamente Según Inumet Mañana jueves También Como ven 19 la mínima 29 la máxima También cielo cubierto Con tormentas Y algunas precipitaciones Aisladas Es el pronóstico Para el litoral oeste Del país Gracias por habernos Acompañado El reencuentro En nuestra próxima edición Que pasen ustedes Muy bien Divino presentó Este espacio Con su promo De 35 40 50 Y hasta un 60% Off Divino Una casa Llena de ideas Gracias por ver el video